Te perdías en mis brazos aquella primera vez Si pudiera explicarte cuánto te esperé Amacándome mis sueños, cortando los días Y acá llegaste a robarme todo lo que soy Si te cuento un cuento, no piensas que te miento Y solo un invento para que ver más mejor Y si canto esta canción que te llegue al corazón De todos los colores, porque vos de mis amores Serás siempre el mejor Primero me haces llorar, después me haces reír Pequeño rayito de sol Primero me haces morir, para después revivir Parte más bonita de mi corazón Te perdías en mis brazos aquella primera vez Si pudiera explicarte cuánto te esperé Amacándome mis sueños, contando los días Amacándome mis sueños, contando los días Y acá llegaste a robarme todo lo que soy Si te cuento un cuento, no pienses que te miento Y solo un cuento, para que duermas mejor Y si canto esta canción que te llegue al corazón De todos los colores, porque vos de mis amores Serás siempre el mejor Primero me haces llorar, después me haces reír Pequeño rayito de sol Pequeño rayito de sol Pequeño rayito de sol Primero me haces morir, para después revivir Parte más bonita de mi corazón 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 Parte más bonita de mi corazón